Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Francisco Calvo Un saludo Para toda sola de Vega, Oaxaca En especial Para la hierba santa A mis abuelas, tíos y familiares Nos vemos pronto Si Dios quiere Y nos lo permite Soy Francisco Calvo Francisco Calvo Y nos vemos en el próximo video Gracias.